Alguien que ponga esto a bailar y eso. ¿Están vendiendo alcohol por ahí? ¿Están vendiendo alcohol? ¿Eh? ¿No venden alcohol? Está mala la fiesta esta. ¿Están vendiendo alcohol? ¿Hay que vender alcohol? ¿Vas a mudar? Así empezó mi historia en este maravilloso país hace 24 años. Llegué, y un rubiecito, un buenito de los más bonitos. Tiene los pies de los más bonitos. Y otras cosas que le gustan a las mujeres. Cantó esta canción que fue la última canción que yo hice en Cuba a una novia que yo tuve. Cuando salí de Cuba hace 24 años porque, bueno, realmente he vuelto a Cuba. Le doy las gracias siempre a él, que fue el que hizo que me sintiera como un gran compositor y que empezara a ganar dinero para mandarle a mis negros allá en Cuba. Gracias Luis Miguel por cantar esta canción hace muchos años. Para todos ustedes. Pensar en ti. Pensando en ti, recordando que, descubro cada amanecer. Sintiéndote más y más en ti, espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que, aunque existe otro camino, va llenándose de fe, pensando en ti. ¡Aplausos! 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 A Aplausos! Aplausos. Usted no sé agua. Aplausos. Nadie como tú, no quiero equivocarme, pero no ha habido nadie. Donde encontramos luz Nadie como tú Que crezca con la risa Mi engaña, la canicia ¿Cómo me entiendes tú? Nadie como tú Con quien amanece Y quiera mañana Más que ayer No tiene que tener en la barca De la barca de todo Vuela mi alma Vuela hacia otros sueños Y no encuentras Nadie con tu despertar Y tu forma de amar Nadie como tú Nadie como tú Que crezca con la risa Nada caricia ¿Cómo me entiendes tú? Nadie como tú Con quien amanece Y quiera Mañanas Más que ayer ¿Cómo me entiendes tú? No cuisin Kéerk ¿Cómo me entiendes tú? ¡Voi chirồng! ¿Cómo me entiendes tú? ¿Cómo me entiendes tú? Nadie como tú Nadie como tú thôi Honestly, ¿cómo me entiendes tú?